¿Qué es lo que me siento? Oye, ahora solo debe hacer abdominal. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto que lo quieres? ¿Has visto que lo quieres? Un poquitino, si. Lo más importante es que tú estés jugando con el sistema nervoso de la adversaria. El único caso, que ni aunque no lo pierdas, que tra un átimo, tra un segundo, lo pierdes tu propio equilibrio. Y no estará pronto, todavía no. Yo quiero que tú capices como funciona. Estás así, ¿verdad? Él está aquí, y de solito están propios. No, no, no. Seguimos. Seguimos, 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 y de ahí, no, no, no. ¿Ves? 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 No, por fin, no. ¿Ves? Tú puedes hacer tantos cosas. Tú puedes hacer tantos cosas. Tú puedes hacer tantos cosas. Lo importante es que tú capices. Guarda. Yo sé que tú te das un específico. Sí. Y cuando te explicas, tú dices, sí, 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 cuando vas en gara, es completamente diverso. Completamente diverso. Y por eso, ahora, yo te tengo aún más. Tú me tienes. Y tú debes sentir, ¿Cómo? 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 Sí, sí. ¿Amán buen momento? Eres tío. ¿Cómo? Cero. Panyl stack. Ahora. qué ran Porsche es el marido de Boflabón, sí. ¿Qué si? Muro. ¿Cómo? Un día más. ¡Ah! Viva, viva, viva! Viva! Viva, viva! Puedes ir a la gamba, controlar los brazos. Puedes ir a la palla. 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 No, por ejemplo, miros. No, o cogí, o... aquí... No, no, no. Em Fraser y manos aquí. Para evitar que esto de dentro tenemos como que haces el espacio. ¡Vac! ¡Vac! Y ahora esta primero. Sí. Y ahora esta primero va a una deuda parte. ¿Vale? Si. O lo vas a otra otra. Prende bien. Va a entrar a otra, y ahora debe entrar con la testa desde atrás. A ver. esto tiene gente marcha así correcto no. dos dejo cómo como de un poco